Acer acaba de incorporar dos patinetes eléctricos a su catálogo de productors, presentando dos modelos de scooters pensados para mejorar la movilidad en los actuales estilos de vida urbanos. De esta forma hace más accesible una tecnología innovadora y respetuosa con el medio ambiente. Y es que gracias a la potencia de sus motores, su diseño plegable y unos sistemas de seguridad mejorados, los usuarios de los nuevos scooters de la serie S de Acer pueden recorrer las calles de la ciudad con comodidad, seguridad y estilo, alcanzando distancias de hasta 60 kilómetros con una sola carga. El modelo Acer Serie 3 está destinado a quienes buscan un patinete flexible, ligero y que se recarga rápidamente y con un presupuesto ajustado. Estos patinetes eléctricos están equipados con una batería de ión litio de alta capacidad de 7.5 AH, que se recarga en apenas cuatro horas para proporcionar una autonomía de hasta 30 kilómetros. Por otro lado, ofrece tres niveles de velocidad, pudiendo elegir entre 6, 10 y 25 kilómetros hora. El e-scooter plegable Serie 5 de Acer tiene un peso de 18,5 kilos y presenta un acabado en color negro decorado con un borde verde. Está equipado con un manillar ergonómico y resistente, una amplia plataforma de 64 x 16,5 centímetros, que permite una posición holgada con los pies en posición paralela y ruedas neumáticas de 25,4 centímetros resistentes a los pinchazos, que proporcionan un agarre seguro y un movimiento cómodo sobre el asfalto.